... ...subidas en la apertura de las bolsas europeas, aunque en el caso del IBEX 35, esas alzas se han dado ya la vuelta y el selectivo español cotiza con indefinición. Esta va a ser una semana marcada por los festivos, también en Japón, donde esta madrugada el Nikkei ha permanecido cerrado por el cumpleaños del emperador. Pero, como decimos, comienza con subidas, alzas en las plazas del viejo continente, que dan continuidad a la mejor semana en los últimos ocho meses que vimos cerrar el pasado viernes. A pesar del tapering, los inversores interpretaron que la FED puede retirar los estímulos porque la principal economía del mundo, Estados Unidos, está recuperándose, también lo piensan expertos como los del FMI, que han mejorado las previsiones para la economía estadounidense. Así las cosas, como decimos, va a ser una semana marcada por los festivos, solo hoy y el viernes serán jornadas completas en las bolsas del viejo continente, que mañana abrirán media sesión, esto es, de nueve de la mañana a dos de la tarde, también la bolsa española, y en el caso del miércoles y el jueves, las plazas europeas permanecerán cerradas. Wall Street, por su parte, también abrirá la sesión del día jueves 26. Además, hoy en el terreno empresarial, un importante apunte, y es que en el IBEX 35 han empezado a cotizar, han vuelto al selectivo, Bankia y Gamesa, en lugar de Endesa y Acerinox. Bankia y Gamesa, en lugar de Endesa y Acerinox. Gracias.